Y ahorita viene de mi edad, ¿sí? Y le dice, ya señora, ¿por qué me dejó? Y se la hago arriba. A ver, ¿y tiene que usar el reto? Pero a mí era lo que me da cosa. Que te deja hablando. No, que me deje hablando, ¿cómo se me iba a hacer que... Me va a pagar 100 años. Bueno, sí, como hubo eso de la pandemia, y él me da miedo un día de ir a otro. Y me da miedo a mi cara de un mes, ¿sí? Y terminando el mes, me da lo de 100 a 10. Ya, pues, como no bien quería, ya, 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 ya. Y por un maricón de mierda. Aguantando, los horarios policiales no, quería estar viendo mierda. Porque como lo ves, es bien, es un maricón en la cameta. ¿Y cómo le voy a dejar que lo hague fiel? ¿Cuánto le voy a dejar? ¿Cien? ¿Cuánto le voy a dejar? 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 ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! Y eso ya está. ¿Vamos a mandar mensaje? Ya. Y eso ya está. Nathalie, 171. Muchas gracias por hacerme. Bueno, avancemos. ¡Vamos! ¡Salud! Bueno, amigos, se acabó y ahora es más real. ¡No, no, no, no hay más! ¡Alzame! ¡Alzame! ¿A dónde? ¿Viste? ¡Ahora! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, avanzando, avanzando. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Me voy a lanzar uno de veneno, pero no. Oh, madre. Fuere, 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 fuere. No, no tengo. Ya no lo hacemos, ya no lo hacemos. ¿Listo? Ya está. Ya está, ya está. Pum. 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 Ya está. Ya está. Pum. 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 Ya está. Ahora avanzamos. No. Es que me cayó malo. Me siguieron y me dejaron de seguir, literalmente. Qué Ah, parece que sí, fue así. Oye ven acá chato ¡No te cogiste! ¡Me voy a comer a tu perro! ¡Se me ha sacado! ¡Me sacaste con tu perro! ¡Cáptate con tu madre! ¡Ya está! Ya está mira ¡Pum! Ya está ¡Pum! 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 ¡Ya está! ¡Pum! 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 ¡Ya esta! ¡Pum! ¡Pum! ¡Con fuerza! ¡Con el link de la fuerza! ¿Cómo es esto? ¡Pam! ¿A dónde quiere servir? Ya ¡Ya! ¿Esto está? Aquí está... ¿Que quiere? ¿Que quiere? ¿Que quiere? ¡Que quiere! ¿Que quiere? ¡ килapum! ¡Quiere ¡ggapum! ¡Quieres! ¡Kampum! ¿Es el Kampum! ¡A el agua! por favor ¡Nooo! ¡Ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten... y ganó la partida Voy a ir a ver Aquí está Subtitulado por Jnkoil ¡Ni! Voy al lado derecho de trasortar No, a ver, ¿avancemos? Ay, madre mía, no sé quién me dejó de seguir Pero... no sé si me voy a venir a seguir no fregués si este está ahí ¿está iluminado o no? si digo ¿cuántas veces se va a hacer el baúl? permite que yo tenga suerte ¡a por la gloria! bueno de los 7 espectadores ahorita queda uno o ninguno creo solo por estar de esta forma me atacan, me atacan ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo está ahí? ¿tiene 2 de día? ¡ay madre! 1 de día ¿qué pasó? ¿qué pasó? 1 de vida 1 de vida y se queda pegado nooo creo que voy a tener que parar y volverlo a transmitir si no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.